Muy buenas amigos y amigas, en el día de hoy vengo a hablarles de una famosa serie de los 90 y se trata nada más y nada menos que la increíble serie Pacific Blue Pacific Blue es una famosa serie de televisión del género policiaco que relata las vidas personales y profesionales de los oficiales del departamento de policía de Santa Mónica la característica principal de estos policías es que patrullan en las playas de Santa Mónica y combaten el crimen en sus bicicletas la serie comenzó a rodarse en el año 1996 y finalizó en el año 2000 con un total de 5 temporadas y 101 episodios la serie fue creada por Bill Nux y fue producida por la Paramount Pictures Paramount Television y cabe destacar que esta serie está fuertemente inspirada en la popularidad de aquellos años de Baywatch Guardianes de la Bahía o Los Vigilantes de la Playa los protagonistas de la serie eran los siguientes Teddy o T.C. Galloway interpretado por el actor Jim Davidson T.C. es de los policías más veteranos de la unidad Biker de la policía de Santa Mónica tiene un cargo de relevancia dentro de la unidad el de sargento entre sus virtudes es la de ser valiente, astuto y tener sangre fría que le lleva a resolver muchos de los casos también se lleva muy bien con todos sus compañeros en especial con Chris de la cual se enamora entre las mujeres del grupo encontramos a Corey McNamara interpretada por Paula Tricky es una de las agentes femeninas más veteranas de la unidad viene de una familia de policías y tiene una relación muy estrella con Chris a la que se considera como su mejor amiga otro miembro importante del grupo es Chris Kelly interpretada por Darlene Vogel es una policía que tiene un gran conocimiento de la aviación pues comenzó su carrera en la marina a pesar que abandonó la marina por problemas de la vista se le caracteriza por su fuerte personalidad y su carácter además de su simpatía y espontaneidad también en el grupo contábamos con Tony Palermo interpretado por Rick Rusevich es un policía con mucha experiencia y es el teniente de la unidad siempre se muestra muy correcto y protocolario con sus empleados pero a la vez muy cercano con ellos al final de la segunda temporada abandona el cuerpo de policía para empezar una nueva vida y finalizamos con Víctor del Toro interpretado por el actor Marco Ferraez es un policía de raíces mexicanas es uno de los mejores policías de la unidad le encanta el boxeo y el voleibol y es de los mejores tiradores dentro de la unidad al final de la serie muere por un impacto de bala entre las curiosidades encontramos que el actor Rick Rusevich apareció en la película Top Gun del año de 1986 protagonizada por Tom Cruise y también apareció en la primera película de Terminator protagonizada por Arnold Schwarzenegger la actriz Darlene Vogel apareció en la película Volver al futuro 2 interpretando a la amiga de Griff en el futuro en el año 2015 que persiguen a Marty McFly en las patinetas voladoras las turbinas la primera temporada de la serie contó con 3 episodios la segunda con 22 la tercera con 22 la cuarta con 22 y la quinta con 22 episodios en total 101 episodios se realizaron en la serie la serie se lanzó en DVD en el año 2012 incluyendo 19 discos con los 101 episodios de la serie más 90 minutos adicionales como detrás de cámaras, técnicas de producción y entrevistas yo no recuerdo mucho haberla visto esta serie creo que pasaron unos cuantos episodios los pasaron aquí en Colombia la cadena RCN televisión pasó esta serie de 1997 al 99 creo que la pasó RCN yo la vine a ver ya fue en internet investigando acerca de la serie me vi unos cuantos episodios y la serie me pareció buena entonces aquí me gustó compartirles datos curiosos acerca de esta serie mi opinión personal y me parece una serie muy buena creo que en países de Latinoamérica no la llegaron a transmitir creo que en México la transmitieron y en otros países pero es una serie muy recordada es una serie que la gente recuerda entonces por eso se las traigo para que la conozcan y los que la hayan visto la recuerden para eso es que hacemos estos videos recordando estas series de los 80 de los 90 que marcaron una época en la televisión a mi me parece una serie muy buena mucha acción los policías persiguiendo criminales en la playa montados en sus bicicletas las bicicletas eran BMX los policías con sus trajes blancos con sus pantalonetas persiguiendo a criminales estilo Baywatch Baywatch en bicicleta me parece una serie entretenida que se las recomiendo que la vean y es una serie que marco una época en los 90 como dije no era una serie muy recordada pero era muy buena así que les hago la recomendación que busquen la serie y si la pueden ver mucho mejor no lo va a decepcionar bueno espero que les haya gustado este video que hayan podido recordar esta serie de los 90 Pacific Blue una serie policiaca muy buena y espero que le den like a este video se suscriban a mi canal y dan producciones y activen la campanita de las notificaciones cuando suba un nuevo video le lleguen la notificación más rápido y puedan ver más videos de series antiguas más remembranzas y espero que compartan este video en sus redes sociales con sus amigos sus familiares y a personas que les guste la serie de los 90 de los 80 para que también recuerden esta increíble serie Pacific Blue bueno sin más nada que decir me despido y espero que la pasen muy bien adiós nos vemos en una próxima entrega Pacific Blue y próximamente en IDAC Producciones ¡Suscríbete al canal!